...que no aparece la gente... ¿Cuántos para hoy? 10 puntos. Ya van a poder ver nuestra full session, nuestra, ¿no? Increíble, nuestra, es algo nuestro, sí. Sí, tour full session. Con Juliana Gatas. Exacto. No puedo estar, sin ver pasar las olas sobre el mar. Bueno, vamos a hacer una freguita. Ya no estoy, ya me fui, ya partí de aquí. Sí, gracias a Dios que es viernes. Con la YPF session, claro que sí. Sí, qué buenas que están, eh, amo. Está buenísimo. ¿Y tour? ¿Nosotras? Me encanta. También. Una voz hermosa yo. Hola Luli, hola Marti, hola Mar. Bienvenidas. Gracias, gracias. Yo creo que es un temazo de tour, que lo estábamos escuchando en las YPF session, que está buenísima, y la vez pasada tuvimos también, de Soy Gotuso, estuvo muy buena. ¿Ustedes vieron las YPF full? Está buena. ¿La session de YPF? Sí. Están buenísimas. Y pueden seguir todo lo que está pasando en la arroba YPF Serviclub y en arroba YPF full para enterarse de todas las novedades porque hay un montón de artistas, eh. Están muy buenas. Sonas que bien. Así que vamos a seguir las YPF full session. A mí me encantan todas las session de YPF. Marti es muy fan de Turf, ¿o no? Muy fan. Y muy fan de la hamburguesa de la full. ¡Ah, sí! ¿Cómo te salgo la hamburguesa de la full? Y a mí me encantan los alfajores de la full. Me encantan. Están muy buenas. Son tope de gama. Tope de gama. Chicita, a mí me encanta cómo se ve la session. Pero bueno. Tres.